Yo ya no quiero enamorar a las muchachas, me ha costado muy caro eso Sí, yo tengo una ahí, ay cabrón ¿Con una? Ay cabrón, ¿cómo cuestan? No hombre, ya ves cómo me echaron Es que yo no la agarré, tú ¿Qué pasó? No me había atrevido a preguntarle porque no quiero incomodarlo ¿Cuál es su versión? Sí me gustaba la niña Sí, claro Pero no, yo no la iba a agarrar, hay una cámara que me mueve la mano ¿A poco sí? Se ve donde Mira tengo chingos de cabrón que me mandan las cámaras Llego al domo Karen, una muchacha bien guapa con un rombo de flores Dije necesitas me la mandar No, ya me van a hacer otro video Desde que la viste dije Hacerme famoso hoy Y dije, no mamita, no me voy a arrimar Mi familia y mi Dios me aconsejó Ojito sí, manitas no Nadie agarrar, no Nada Nada De cuenta que está bien caliente ahí el pedo Oye, hay una parte que los que somos sus fans y los vamos a ver Donde complaces a tus fans hasta las bailabas Lalo Hacían fila para bailar con todos los muchachos Y ahora no puedo bailar Si no todavía seguías bailándolas Pero era un momento de tu show muy padre Porque tus mayores fanáticas desde el principio ya estaban formadas Porque ya sabían que había un momento en que quieren bailar Yo las bailo Y entonces les agarrabas un pedacito y le dabas una vuelta y la otra Son ganas de atender al público, a tus fans Sí, hombre Es que a eso van los niños a divertirse Y enseñar la piernita y la chica A coquetear tantito La gente malintencionada dice P*** viejo, bravo ver Porque tú